Bienvenidos a esta noche de solidaridad. Estoy muy feliz y agradecida por la presencia de todos ustedes. Sé que Dios los bendecirá por este aporte que han hecho de corazón. Quiero decirles que las sonrisas de estos niños llenaron el alma y nos recordaron que siempre tenemos mucho que agradecer y mucho para dar. Reciban desde el fondo de nuestro corazón mucha gratitud y para todos ustedes y sus familias un fraternal saludo de Navidad y nuestros mejores deseos para que este 2018 llegue colmado de muchas bendiciones y prosperidad para sus hogares. Muchísimas gracias.